¿Un bailecin? ¿Un bailecin? ¿Un bailecin? ¿Un bailecin? ¿Un bailecin? ¿Un bailecin? Pues vete a la verga Adrián 1027 dice que es momento de chiste 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 Había un perrito llamado pegamento un día se cayó y se pegó Ah jaja Sara 92 te invitó a comernos Un elote y un helado algo acaso anda de cine Ok alguien más que quiera hacer baile Queremos ver más culos Uuuu ¿Qué es eso aquí? Elric Elric ¡Gracias! ¡Dabr! ¡Neeeeee! ¡Sombre! ¡Neeeeee! ¡Nee! ¿Vaile? 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 Pues vete a la verga ¿Vaile? 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 Voy a esperar a que aterrice Para ver si hace baile ¿Vaile? Shut up Shut up ¿Vaile? Me voy a bimpear A ver, voy a poner música de mi playlist Y saber que sale ¡Fuerda!